Bueno, hoy estuvimos haciendo una jornada del Museo Extra Muros, del Museo de Puertas Afuera, en una actividad coordinada con la educación, con los liceos de Canelones. Entonces hicimos una actividad por la mañana con el artista Roberto Sabán, basada en su exposición de portados, con alumnos del liceo Tomás Berreta, alumnos de cuarto año y docentes de plástica, filosofía y de historia, que hicieron la coordinación. Y la actividad fue un taller sobre un poco de historia, con preguntas que los chiquilines habían preparado para el artista y también de plástica con la técnica de collage. Entonces se convocó a los estudiantes a traer material sobre su familia, material gráfico, fotografías, documentos, y a base a eso hacer un collage sobre su historia familiar o sobre alguna trayectoria familiar. Y la segunda parte de esta jornada fue un taller de las mismas características, pero en el liceo número 2, con alumnos de tercer año, participaron alrededor de 60 alumnos, 60 estudiantes, coordinando con docentes de literatura y de historia. Y bueno, también trayendo mucho material familiar a nivel de fotografía y documentación y haciendo unos trabajos muy interesantes que vamos a exponer en los próximos días en el Museo Spikerman o quizás en algún otro espacio de la ciudad de Canelones, porque consideramos que colectivizar las historias, estas historias individuales, es eso, apuntar a la historia colectiva y a la memoria colectiva, ¿no? La memoria de las familias de Canelones es también la memoria y la historia de Canelones. Y en ese sentido el museo, el Museo Histórico Spikerman, quiere, convoca este tipo de actividades.